El presidente municipal de Ozumba, Valentín Martínez Castillo, realiza la entrega de uniformes a los elementos de seguridad pública del municipio de ambos turnos, reconociendo su trabajo y esfuerzo de los elementos. Esta mañana me siento contento de estar con ustedes, me siento muy agradecido por el trabajo que han hecho, agradezco a Protección Civil por estar también con nosotros, la parte que tenemos como un eje rector del gobierno de los pueblos tiene que ver con seguridad pública. Oficial Alfonso Oliva Zamora. Yo me siento agradecido con los elementos de seguridad pública por el trabajo que están haciendo, por el empeño que le ponen, porque son personas que no están vacilando, están completamente comprometidos con el municipio y no me interesa lo que haya ocurrido atrás. El día de hoy la corporación se está depurando y está trabajando incansablemente. Señor presidente que siempre ha estado al tanto de las necesidades que tenemos, como dicen, es una situación indispensable de la que se nos está dotando en este momento, pues qué mal le puedo decir, agradecidos únicamente con él. Le quiero agradecerle el agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado en nuestro trabajo como seguridad pública y así mismo reiterarle nuestro compromiso para brindarle un mejor servicio a la comunidad. Muchas gracias señor presidente. A nombre de los oficiales que conformamos el Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, estamos muy agradecidos con la atención brindada al otorgarnos los uniformes que portaremos con dignidad en representación del municipio de Ozumba, esperando seguir contando con su apoyo como lo ha venido haciendo señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos a Fátima Refugio Domínguez.